Ahora estamos con Claudio Salas, él es representante de la empresa Sintech y nos va a hablar sobre la trayectoria de la empresa en el mercado de salinización y reuso de agua de Latinoamérica. ¿Cómo estás Claudio? Hola, tanto gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la empresa ya lleva un cuarto de siglo en el mercado, pero comenzamos nuestras actividades con instrumentación para las plantas de tratamiento en general antes de que se desarrollara la salinización en el país. Y la salinización en sí empezamos a tomar experiencia en el año 2010-2012 porque empezamos a importar algunas plantas de salinadora para Ijique, de la empresa en ese tiempo Andero Soft Oil Fluent. En el tiempo que lo fuimos acopiando de insumos producentes, trajimos tecnología, contratamos ingenieros, hacemos nosotros la ingeniería, empezamos el servicio y construimos las plantas nosotros mismos. Y tenemos un concepto y idea de las plantas symbol, que son cajas. ¿Cajas? Cajas, son containers con plantas de hasta mil metros cúbicos días. ¿Son soluciones relativamente portátiles? Claro, plan play que se dice. Nunca es tanto así porque igual hay que hacer otras instalaciones de impulsión y de entrega, pero sí. Pero son de rápida aplicación. Rápida aplicación. Me estaba consultando recién cuánto tiempo demorábamos en construir una planta y lo podemos hacer entre 75 y 90 días, siempre y cuando contemos con los pilares. Los pilares de las plantas son los tubos de presión, las bombas, básicamente eso. Claudio, ¿cómo describirías que ha sido la evolución del mercado de tratamiento de agua en los últimos años? Bueno, el tratamiento de agua en Chile, agua potable, agua servida, ya se desarrolló lo suficiente y tenemos un nivel internacional más cultural. Aquí se puede tomar agua libremente en cualquier caño de agua, en cualquier parte de reacción. Y mejoró, diría yo que es muy cercano al 100% de agua potable. En agua, claro, y en la parte rural ya tenemos solo el 91% de los centros concentrados. ¿Y cómo percibe que se va a desarrollar el mercado de tratamiento, de salinización y reuso a un futuro mediano y largo? Bueno, los que comenzaron a desalincar el agua son las empresas mineras que han llegado a la pauta. Hoy día ya tenemos la primera gran planta desaladora en Copiapó, cerca de Copiapó, ¿no es cierto? Para agua exclusivamente potable. Pero tengo una anécdota. La primera planta para agua potable rural en Chile la construimos, la trajimos nosotros de Minosofis, está instalada en Iquique, en la playa de Chanavallita. Sí, es un orgullo nuestro, una planta de 45 metros cubicos ahora, que está operando con membranas allí, con bombas danfos, y claro, y cuando está en nuestro servicio. Mira, y como asociación, Aladir, ¿cómo puede ayudar a empresas como Sintech a cumplir sus objetivos comerciales? Bueno, aquí tenemos lo más ganado que hay de la gente que se dedica a la desalación. Todas las empresas que están aquí apuestan a un mejor futuro de desalar el agua. Ya todos conocemos el tema de la sequía y cuáles son las formas de tener agua potable en el futuro. Y yo establezco que no hay agua más cara que la que no se tiene. Entonces hay muchos detractores por el tema de la asalación, por los concentrados que van al mar, pero hay bastantes estudios, ¿no es cierto?, de la difusión, la forma de tratar para minimizar esto. Y lo importante es tener agua. Sí, el gobierno está hoy día promocionando, recientemente, en el Ministerio de la Pública, a través del Instituto de Hidráulica, está promocionando la construcción de plantas y ellos mismos van a poder instalar plantas. Perfecto. A ver, ¿qué necesitamos para que el reuso y la desalinización se masifiquen en la medida que las demandas, las nuevas demandas y el cambio climático lo ameritan? Definición de los estados, del estado no al respecto a acelerar los proyectos que están detenidos o que requieren muchos permisos. Y ya se habla de la permisología, o sea, los procesos para instalar una planta de agua de mar para potabilización puede demorar hasta 3 o 5 años, los permisos, antes de construir la planta. Entonces eso hay que acelerarlo. Así es. Bueno, hablamos con Claudio Salas, representante de Sintech, y nos ha dado su visión sobre cómo va a ser el mercado de desalinización, reuso y tratamiento de agua y afluentes. Muchas gracias, Claudio. Gracias. Gracias.